Atención porque peligra el abastecimiento de naftas para este fin de semana, así que muy atentos con esto, estamos hablando de un conflicto en las refinerías, hay bloqueo en distintas refinerías, en una refinería en Doxud está trabajando nuestro compañero Jerónimo Mura en vivo en este momento. Jero, ¿cómo va? Hola Elio, buenas tardes. Bueno, y tal cual como lo describí, sea atención porque las empresas ya están avisando que podría haber desabastecimiento de combustibles y esto responde directamente a una medida de fuerza que está llevando adelante el sindicato, en este caso de Petróleo y Gas, estamos con el secretario de Junto, de Petróleo y Gas Privado, perdón, estamos con el secretario de Junto, Miguel Sordini, para hablar de esta cuestión. ¿Cuál es la situación a esta hora, Miguel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. La situación es la que ves, hay paro total en el sector de las refinerías en toda la República Argentina. Pero no, porque sabemos que hubo una conciliación obligatoria, ustedes tienen un reclamo de que les paguen el sueldo adeudado de la paritaria pasada, esto no ha cambiado la situación, digo, el paro es por tiempo indeterminado. Absolutamente. Nosotros hasta este momento vinimos dialogando con el sector empresario, de hecho nosotros deberíamos haber recuperado los salarios en el mes de abril, tenemos una cláusula firmada y homologada de revisión salarial de la paritaria 2019, y esto lo quiero dejar bien en claro. Estamos reclamando tener ese piso de salario para poder mirar la paritaria 2020-2021. En el mes de marzo se venció la posibilidad de llegar a un acuerdo, hemos llegado a este mes con la promesa de que el sector empresario iba a reparar esa pérdida que han tenido los trabajadores de todas las refinerías, y hoy estamos a 11 de septiembre y no tenemos ninguna propuesta formal del sector empresario. Quiero decir que no hay posibilidad de que se dicte una conciliación obligatoria en este conflicto, porque la conciliación obligatoria ya fue dictada en el mes de junio, el día 2 de junio, la cual acatamos, porque siempre hemos sido una organización gremial respetuosa que acata lo que dicta el Ministerio de Trabajo. La hemos respetado, hemos entablado muchas reuniones, hemos llegado hasta el momento con paz social, a la espera de que en el día de ayer se dé una propuesta formal del sector empresario, la cual nos contestó que no va a poder hacer frente a ninguna recuperación de salario, ni mucho menos discutir los salarios hacia futuro. Elio, los escuchamos. Bien, Sordini, ¿cómo le va? Estaba escuchando atentamente. Es decir, ustedes no van a acatar la conciliación obligatoria, van a continuar con el bloqueo de las refinerías. ¿Esto podría llegar entonces a traer problemas en el abastecimiento de naftas en las estaciones de servicio? Bueno, primero vuelvo a decir que la conciliación obligatoria está vencida, se dictó el día 2 de junio, estamos 11 de septiembre, eso por un lado. Después, nosotros no estamos bloqueando la refinería, acá hay un paro de actividad, un paro en la actividad. Quiero decir que los trabajadores hoy han decidido hacer una medida de fuerza en reclamo de sus pertenencias. Hemos esperado todos los tiempos legales, hemos acompañado la pandemia, hemos sido declarados trabajadores esenciales desde el primer día. Estos trabajadores no hay más que decirles con respecto a la reparación salarial que estamos pretendiendo. Acá se ha agotado la posibilidad de diálogo porque el sector empresario tiene una mirada intransigente al pedido de recuperación salarial. Si falta combustible se va a dar por la irresponsabilidad del sector empresario. Bueno, pero puede faltar entonces. Sordini, muchísimas gracias por su tiempo. Claramente. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Continúa allí el bloqueo. ¡Suscríbete al canal!